Y chica, para todo Chile, América, en especial para la cuarta región, tu grupo, amigo, somos para ti, Aguasanta, de Coquimbo, negro, y como dice, Y eso va, para todos los horreados, como tú, y como tú, y recuerda, que somos para ti, Aguasanta, Y nada más. Cuando te vi con el de brazos, yo caminaba justo al frente, me escondí en medio de la gente, para que no me vieras donde vieras tú. Trataste de ocultar tu engaño, diciéndome que volverías, que hay más un rato donde tu hermana, y más donde tu hermana, o donde mamá. Yo no lo sé, por qué me gritan así, si me dijiste amor, que hay más donde tu hermana. Yo no lo sé, por qué me gritan así, si me dijiste amor, que hay más donde tu hermana. Correado. Me gritan correado. Correado. Cuando voy a la feria. Correado. Me gritan correado. 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 Yo no sé por qué. En todo Chile, me voy a hacer con esas palmas arriba a todos, que suenen, que suenen, que suenen. Y recuerda, que somos para ti, la nueva alternativa de la fuerte región, Aguasanta. De Coquí y Manero. Y somos a Aguasanta. Yo no lo sé, por qué me gritan así, si me dijiste amor, que hay más donde tu hermana. Yo no lo sé, por qué me gritan así, si me dijiste amor, que hay más donde tu hermana. Correado. Correado. Me gritan correado. Correado. Yo no sé por qué. Correado. Me gritan correado. Correado. Cuando vengo de trabajar. Oigan, un par de ruines. Y me pedro. Y por qué me dicen gorreado. Y somos para ti Aguasanta Me gritan gorriado Cuando voy a la feria Me gritan gorriado Yo no sé por qué Me gritan gorriado Yo no sé por qué Me gritan gorriado Cuando vengo de trabajar ¿Y por qué me dicen gorriado?